Ah, John Pesos, aquí viniendo a traer música para que te edifique, John Pesos, el master, con mi amigo, el Trick, esta es una nueva canción, ya tu sabes, Breaking Down, directamente desde este video, check this out, ahora venimos, aparezca en el segundo bronco, con el maestro tengo la victoria, arrabatando el reino de los cielos, este año venimos haciendo victoria, y dale gloria a ese, quien la merece, el mismo que multiplicó el pan con los dos peces, aquel que le dio vida al ciego, al carpintero, aquel que dio su vida por amor en un madero, y exclusivamente atacando, le sigo recordando que el de arriba es el que tiene el mando, al enemigo vengo aplastando, porque sabe que conmigo ya no puede, ni siquiera seguir inventando, estamos ready para la batalla, y venimos confiados, pues sabemos que Cristo no falla, el que en el territorio no nos da la talla, primero a un rapidito tira la toalla, soy un guerrero que siempre lo pilla, uso pistola, mis cuchillas, yo los beso con mis dos rodillas, el nunca gana por más que lo intenta, porque sabe que yo tengo un abogado que arregla mis cuentas, poder y gloria de los cielos descendió, en la muerte me libró, mi maestro, mi sacrificio me ha dado poder, y ahora yo puedo vencer, tengo un sonido más pesado que el gordo molina, más caliente que el ojo vivo que escándalo y Cristina, pues lo que traigo es Cristo en mi cena, sube la o pampera, hasta que reviente la bocina, y dile a tu vecina que ponga nuestra canción, esta es la forma nuestra de hacerle adoración, una canción con el fin de darle alabanza, al mismo que he cambiado mi lamento por alza, mi boca no se cansa y sigo adorándolo, día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo, glorificándolo, y honrándolo, su nombre que estos seguiremos levantándolo, clap your hands, everybody, se forma el party, con la mezcla que hacemos no puede nobody, es pegajoso como sugar daddy, y lo traemos con sabor para everybody, así que clap your hands, toda la gente, y verá lo que se siente, cuando hablabas a lo omnipotente, que se siente diferente, y te invito a que lo intentes, Mi maestro, poder y gloria de los cielos descendió, de la muerte me libró, mi maestro, con su sacrificio me ha dado poder, ahora yo puedo vencer, ahora gózate mi hermano, que se escuchen esas manos, y demos nuestra alabanza al soberano, porque el cielo, lo tenemos gano, porque el estrecho es humano, que se escuchen en la casa los cristianos, ahora gózate mi hermano, que se escuchen esas manos, y demos nuestra alabanza al soberano, porque el cielo, lo tenemos gano, porque el extendió su mano, que se escuchen en la casa los cristianos, mi maestro, poder y gloria de los cielos descendió, de la muerte me libró, mi maestro, mi maestro, mi maestro, con su sacrificio me ha dado poder, mi maestro, mi maestro, mi maestro, poder y gloria de los cielos descendió, de la muerte me libró, mi maestro, mi maestro, con su sacrificio me ha dado poder, si me ha dado poder, ahora yo puedo vencer, mi boca no secan si sigo adorándolo, día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo, su nombre en esto seguiremos levantándolo, mi boca no secan si sigo adorándolo, día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo, mi boca no se agradece adorándolo. ¡No empezo! Yeah. ¡Trixin Master!